Dioses, semidioses, tres dedos, dos dedos, bestias, dragones, gigantes y más dragones y más gigantes. Todo esto ha sido fascinante e intrigante, pero es momento de hablar de algo más cercano a nosotros, relativamente hablando. Vamos a ir agregando a los humanos a la fórmula. Los gigantes hicieron frente a los dragones, derrotándolos, despojándolos de sus dominios y prácticamente arrojándolos a un rincón perdido del continente. Con el tiempo, era obvio que también encontrarían otras amenazas. En este momento, parece que todos los humanos fueron una de ellas, pero no fue el caso de los astrólogos. Los astrólogos que precedieron a los hechiceros se establecieron en lo alto de las montañas más elevadas, las que casi tocan el cielo, y consideraban a los gigantes de fuego como sus vecinos. Esto lo podemos leer en la descripción de la Espada de la Noche y la Llama. Mirando el cielo, comprendieron que el mundo era mucho más de lo que podían ver o tocar en las tierras intermedias. Poseían grandes mentes llenas de curiosidad y ambición, pero esta era una ambición sana, muy alejada de lo que podría considerarse avaricia. Su ambición era por obtener conocimiento y aprender de todo lo que los rodeaba. Sus telescopios les permitieron ir más allá y les acercaron a las estrellas. Vieron nuevas formas de vida y con el tiempo también verían la nada o el vacío, una inmensidad desolada, oscura y fría. El destino inevitable que aguardaba al final de todo. Se dice que muchos astrólogos tuvieron visiones a raíz de sus profundos estudios. Algunos incluso fueron absorbidos por estas visiones, pero no antes de que aprendieran a canalizar la magia de la corriente primigenia. Creando así hechicerías a partir de las piedras refulgentes que cayeron sobre Liurnia. De aquellas de las que hablaba Selen. En el hechizo de lluvia de estrellas de Goliat, al leer su descripción, nos topamos con lo siguiente. El hechizo primigenio más antiguo, que dicen que descubrió un astrólogo de antaño. Se cree que fue la base de la hechicería de piedras refulgentes. La imagen de la corriente primigenia que el astrólogo vislumbró se hizo real. Y el ámbar estelar cayó en forma de lluvia sobre esta tierra. En la región de Liurnia hubo un tipo de primer contacto. Los astrólogos conocieron a los cristalinos. Seres humanoides que llegaron junto a las piedras refulgentes a esta tierra. Piedras que dedicaban su vida a proteger. Y trabajando juntos, los antiguos astrólogos y los seres cristalinos lograron construir la Academia de Raya Lucaria. Un lugar para seguir estudiando los misteriosos poderes de las estrellas. Azur, uno de los astrólogos fundadores, creó el epítome de Carolos. Disciplina centrada en los cometas. Mientras que Lusat fue responsable del epítome de Olivinus. La magia de los meteoros que más tarde se popularizaría en Celia. Ciudad de hechicería en Caelid. Donde en un futuro, el general Radán dominaría dicho arte prodigiosamente. Por el momento no nos vamos a desviar y volveremos a Raya Lucaria. Era evidente que el cosmos escondía aún más secretos. Se dice que desde el pico de los gigantes, Renala, una talentosa astróloga de la familia Caria, veía fascinada la intensidad con la que brillaba la luna llena. Con el tiempo, esta luna se reveló como otra fuente de poder místico. Y Renala dominó su magia. En su juventud, Renala fue una destacada campeona que conquistó la academia con su magia lunar y se convirtió en su maestra. También dirigió a los caballeros de las piedras refulgentes y condujo hasta el trono a los Caria. Tal proeza fue lo que le sirvió para alzarse como la nueva cabeza de Raya Lucaria. Este puesto le permitió hacer juramentos, tanto con los cristalinos como con los caballeros troll del norte. En la descripción del círculo de espadones, podemos leer lo siguiente. Utilizado por los caballeros troll hechizados, eran camaradas de la joven Renala, a quien estaban unidos por juramento. Al poco tiempo, la casa Caria se convirtió en realeza y Renala en su primera reina. Lo que acabaría despertando más de unas cuantas inconformidades, por así decirlo, entre alguno de sus compañeros dedicados al estudio de las estrellas y piedras refulgentes exclusivamente. El hechizo de aguacero mágico nos dice lo siguiente. Uno de los hechizos de la familia real cariana. Se dice que fue instruido por los cristalinos para marcar el juramento del viejo acuerdo. Es probable que Renala tuviera sus propias motivaciones para dejar un poco de lado el uso de piedras refulgentes, dándole prioridad a su magia lunar. Pero eso será algo de lo que hablaremos en otra ocasión. Por ahora cerraremos este episodio. En el próximo, dirigiremos nuestra atención a los espíritus ancestrales y a la antigua dinastía, de la cual podemos encontrar rastros al norte de Liurnia, y que poco a poco nos llevará de regreso a las profundidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!